¡Llegó la hora de 100 latinos, dijeron! Hoy por segunda ocasión en el programa Los Jaramillo, que llevan acumulados 5 mil dólares. Enfrentan a la familia Vivanco. Ellos son Sara, Juno, Chito, Vic y Eugenio. Y con ustedes, el conductor que desearía tener los poderes de Iron Man, Armando Hernández. Gracias, gracias, público querido. Sí que no quisiera tener superpoderes, como yo quiero que las familias que nos acompañan en este programa los tengan para que me den las respuestas. Número uno en el tablero de 100 latinos, dijeron. ¡Llegó la hora de 100! Les recuerdo que estas dos familias estarán participando para obtener 300 puntos y poder pasar a la ronda final a jugar dinero rápido y llevarse 5 mil dólares. ¡Como ya lo hizo la familia Jaramillo! Los Jaramillo, ya han ganado una vez, se llevaron 5 mil. Familia, les recuerdo que pueden hacer 5 juegos y llevarse hasta 25 mil dólares, lo cual estaría increíble, ¿no? ¡Eso, familia! ¡A eso vienen! ¡Bienvenida, querida capitana! Y bueno, tienen una familia retadora. ¡Ellos son los Vivanco! ¡Los Vivanco! ¡Tara! La capitana. ¿Cómo estás? Bien, ¿y tú, Armando? ¡Muy bien, muy bien! ¡Contento de que estén aquí! Nosotros también. Quiero ver de qué lado más Caliguana. ¡De este! ¡De este! ¡No, qué pasó! ¡No me anden alburiendo como que de este! ¡Pues no, muchachos! ¡Así no se juega, por favor! ¡Preséntame a la familia! ¡Claro que sí! ¡Te presento a mi hermana Juno! ¡A mi primo Chito, a mi primo Víctor y a mi esposo Eugenio. ¡Eso! ¡Ellos son los Vivanco! ¡Vamos a ver cómo arrancamos los juegos! ¡Round número uno! ¡Sara, Kenny! ¡A jugar! ¡Muchas suertes, familias! Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si la rajita no fuera de canela, ¿de qué condimento sería? ¡Kenny! ¡De azúcar! ¡De azúcar! ¡Vamos a ver si está! ¡De azúcar! ¡Oh, strike! ¡Sara! ¡Chocolate! ¡Chocolate! ¡Vamos a ver si está! ¡Chocolate! ¡No! Pregunta, Rohan. Si la rajita no fuera de canela, ¿de qué condimento sería? ¿De miel? ¡Vamos a ver si está miel! ¡No! ¡Vengo de este lado! ¡Yuno! ¡Pimienta! ¡Pimienta! ¡Vamos a ver si está! ¡Pimienta! 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 ¡Respuesta número uno! ¡Me voy con los Bibanco! ¡Muy bien, Juno! ¡Muy bien! ¡Chóquela! ¡Muy bien! ¡Chito! ¿Cómo estás? Muy bien, todo bien. ¿A qué te dedicas, Chito? Yo soy capacitador de una empresa de calzado. ¿Y de qué número calzas? Del ocho. ¡Ay! ¡Presumido! ¡Presumido! Así es. Si la rajita no fuera de canela, ¿de qué condimento sería? Tal vez de mole. ¡De mole! ¡Venga! ¡Venga! ¡Vamos a ver si está! ¡De mole! ¡Primer strike! ¡Así se puede! ¡Vick! ¡Así se! ¿Cómo que así se juega, Vic? ¡Así se puede! ¡Así se puede! Oí clarito que dijo, así se juega. Dije, ¿cómo? ¡Con puro strike! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! A ver si sí se puede, Vic. Por favor, dime, si la rajita no fuera de canela, ¿de qué condimento sería? Vámonos con sal. ¡Sal! ¡Puede ser! ¡Vamos a ver si está sal! Segundo strike. Momento de que los jaramillos se reúnan y se puedan robar esos puntos. Eugenio. Muy bien. ¿Tú qué tal? Perfecto. ¿Tú eres esposo de Sara? ¿Cuántos años llevan? Pues ya unos tres casi. ¿Casi tres? Casi. Pero sí llegamos, ¿no? No, sí, claro. Con ganas, sí, porque lo veo dudoso, me preocupa eso, Sara. Eugenio, pues, si la rajita no fuera de canela, ¿de qué condimento sería? De limón. ¡De limón! ¡De limón! ¿Condimento de limón? ¡Vamos a ver si sale el tablero! ¡Limón! ¡Tercero strike! Me voy con los jaramillos. Consejos, por favor, al capitán. Orégano. Orégano. Comino, orégano, comino, orégano. Bueno, ya escuchaste, Kenny, a la familia. ¿Por cuál te vas a ir? Vámonos por orégano. ¡Orégano! Si en el tablero aparece orégano, los jaramillos estarán sumando sus primeros puntos. Vamos a ver. ¡Orégano! ¡Orégano! ¡Sí! Los jaramillos arrancan el juego. Se llevan los primeros 38 puntos. Vamos a destapar en el tablero las que nos faltaron. La número dos decía... ¡Clavo! Vamos a ver. La número tres. ¡Vainilla! Claro. Y la número cinco. ¡Chile! Con semilla o sin semilla, como sea, pero que agarre sabor, ¿no? Pero bueno, seguimos jugando. Round número dos. Juno Roan. ¡A jugar! Le preguntamos a 100 mujeres. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de dármela más popular. En una despedida de soltera, además de figuras de chocolate, ¿qué le pueden poner a una piñata? Roan. Condones. ¡Ay! Luego le dejo. ¡Eresgado! Vamos a ver si está. ¡Condones! Respuesta número uno. Me voy con los jaramillos. Muy bien, Roan. Esa calentura de algo sirvió. Mayelita, querida, ¿cómo estás? Sórdenes, bien, gracias. Qué guapa hoy con esa guayabera. Es una guayabera, ¿verdad? Sí, claro. Uy, uy, uy. Qué bonita está, de verdad. Sí, me gusta mucho. Le das un airecito como a Paquita, la del barrio. ¿Quieres que te cante una canción? No, no, no. A mí no me cantes nada de despecho. Puras de amor. Pero Mayela, por favor, vamos a jugar. En una despedida de soltera, además de figuras de chocolate, ¿qué le pueden poner a una piñata? Tres segundos. Estras, se quedó, se quedó, se quedó, se quedó. ¿Nunca fuiste a una despedida de soltera o qué? No. ¿No? No. ¿Puro de soltero o qué? No, tampoco. Andabas despidiendo a puro soltero, seguro. Órale, pásale, papacito del next. Betito, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Bien, bien, bien. ¿Contento? Sí, muy contento. Por favor, dime, en una despedida de soltera, además de figuras de chocolate, ¿qué le pueden poner a una piñata? Figuras de hombres desnudos. Bueno, vamos a ver si está en el tablero. Figura de hombres desnudos. Segundo strike, la familia Vivanco. Está por robarse los puntos. Biggie, por favor, ¿algo más que le puedan poner a la piñata en una despedida de soltera? Ya le pusieron chocolates, condones. Dulces. Dulces, sí, claro. Vamos a ver si aparece en el tablero. Dulces. Dulces, sí, respuesta número cuatro. Jenny, ¿tú sí has sido una despedida de soltera? Sí. Sí, sí, mira, lo dice bien cómodo. Sí, dale, se acordó. Dime, por favor, ¿qué más le ponen a las piñatas? Lencería. Lencería. ¿De qué tipo? Vamos a ver si está en el tablero. Lencería. Sí. Sí. Los Jaramillo. Los Jaramillo van muy bien. Bien. Querido Roan, ya me diste la respuesta número uno. Por favor, dame otra respuesta. Están a dos de que limpien ese tablero. Juguetitos provocativos. Juguetos provocativos. Ya sé de qué... Dilo cómo es. ¿A qué te refieres? A los sexuales. Eso, pues, así como hecha. Y el otro lo dijo bien seguro. Condones. Y este ya te da ahí cosita. Bueno, vamos a... Digo, es para echarle fuego, ¿no? Para divertirse. Para lo que son, ¿no? Vamos a ver si están... Vamos a ver si están en el tablero. Juguetes... ...sexuales. Sí, sí, sí. Sí. Una... Una respuesta y los Jaramillos se llevan los puntos. Mayela, por favor. ¿Cosméticos? Cosméticos. Cosméticos, puede ser. Sí, son necesarios. Para después del... Después del juguetito, pues, hay que volverse a reanimar. Vamos a ver si está. Maquillajes. ¡No! Tercer strike. Oportunidad muy grande para los Vivanco. Por favor, consejos en voz alta, Eugenio, por favor. Lubricantes. 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 Bueno, Sara, esa fiesta de despedida va con todo. ¿Por cuál nos vamos? Pues, vámonos con Lubricantes. Sí, Lubricantes, aparece en el tablero. Los Vivanco estarán robando los puntos. Vamos a ver si lo logran. Está Lubricantes. Va a ser al regresar aquí en Cien Latinos, dijeron. Continuamos en Cien Latinos, dijeron. Los Vivanco están ante la posibilidad del robo de puntos. Los Jaramillo se quedaron. Aún la respuesta de limpiar el tablero no lo hicieron. Obtuvieron tres strikes. Y, bueno, me vengo con la familia Vivanco, quienes están a punto de robar los puntos. La pregunta era, en una despedida de soltera, además de figuras de chocolate, ¿qué le pueden poner a una piñata? Y Sara dice que la respuesta es... Lubricantes. Lubricantes. Vamos a ver. Para que roben los puntos la familia Vivanco, está en el tablero Lubricantes. ¡No! Los Jaramillo están arrasando. 113 puntos. Vivanco, cero. Vamos a ver cuál era la última respuesta que nadie nos dio. ¿Qué dice la número 5? Dinero. Claro, pues es que igual y de ahí se arma algo más grande, pero bueno. Seguimos jugando. Round número 3. Chito Mayela, a jugar. Vamos a jugar con puntos al doble. Le preguntamos a Cien Latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Algo que muchas personas hacen mientras están dando un beso en la... A ver mañana. A ver, luego, luego. A ver, venga, la respuesta. Se acarician. Se acarician. Vamos a ver si está en el tablero. Se acarician. Se acarician. ¡No! No, déjenme terminar la pregunta. Algo que muchas personas hacen mientras están dando un beso en la boca. Se toman del cabello. Se toman del cabello. Vamos a ver si está en el tablero. Se toman del cabello. No, no voy de este lado. Beto, concentrado. Algo que muchas personas hacen mientras están dando un beso en la boca. Cierran los ojos. Cierra. Y hasta los vuelves a cerrar tu cabello. Y no estás besando. Beto, luego, luego, a cerrar el ojo. Vamos a ver si está. Cierran los ojos. Respuesta número cuatro. Me voy con los jaramillo. Ese Betito, luego, el bebé. Me han platicado. Me han platicado. Es el besador de los jaramillo, seguramente. Miggy. Se toman de las manos. Oh, tierno. Vamos a ver si está. Se toman de las manos. No. Primer strike para los jaramillo. Kenny, ¿qué haces mientras nos beso? Perdón. No, mientras se besan unas personas. ¿Qué hacen? No, digo, se abracan. Eso. Vamos a ver si están en tablero. Se abrazan. Segundo strike. Los B-Banko vuelven a ser Team Banko. Oportunidad muy grande para que roben los puntos. Rohan, por favor, el beso es en la boca. ¿Qué es lo que hacen las personas? Tres segundos. Se acercan. ¿Se acercan? Pues acá. No, como si ya están bien pegados. ¿Qué más se van a acercar? Vamos a ver si en el tablero está. ¿Se acercan? No. Tercer strike. Me voy con los B-Banko. Oportunidad para robar los puntos. Consejos fuertes al capitán. Se muerden los labios. Usan la lengua. Usan la lengua. Usan la lengua. Ay, ay, ay. La familia B-Banko. Entre lubricantes y ahora no sé qué vayan a decir. ¿Cuál es la respuesta? Vámonos por Usan la lengua. Usan la lengua. Para robarse los puntos, los B-Bankos están en el tablero. Usan la lengua. Sí. Se recuperan de ese espantoso cero. Los B-Bankos ya tienen 64 puntos. Vamos a ver la respuesta que no nos dieron. ¿Qué decía la número uno? Morder. Por acá. Alguien dijo aquí, ¿verdad? A Eugenio dijo a la mordida luego, luego. Pero no te hizo caso tu mujer. Ni modo, pa' la otra. La número tres. Vamos a ver qué dice. Mabea. Claro, claro que mabea uno. Pero bueno, seguimos jugando. Round 4, Big Beto. ¡A jugar! Estamos jugando puntos al triple. Aquí se define todo. Le preguntamos a 100 latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Si fueras Luis Miguel, ¿con qué cantante ranchero harías un dueto? Beto. Juan Gabriel. Juan Gabriel. Vamos a ver si está Juan Gabriel. ¡Oh, strike! Big, si fueras Luis Miguel, ¿con qué cantante ranchero harías un dueto? Vicente Fernández. ¡Ahí! ¡Ahí está! ¡Está en el tablero! ¡Vicente Fernández! Respuesta número uno. Me voy con los bivancos. Eugenio. Al marido que no le hacen caso. ¿Cuál es la respuesta, Eugenio? Con su hijo, Alejandro Fernández. Con Alejandro Fernández puede ser. Vamos a ver si aparece en el tablero. ¡Alejandro Fernández! ¡Sí! Respuesta número tres. Si fueras Luis Miguel, ¿con qué cantante ranchero harías un dueto? Dime, Sara. Vámonos con Lupillo Rivera. Lupillo Rivera de ranchero. Bueno, vamos a ver si está Lupillo Rivera. Primer strike para Familia Vivanco. Juno. ¿Con qué otro cantante ranchero? Pepe Aguilar. ¡Pepe Aguilar! ¿Estará en el tablero Pepe Aguilar? ¡Sí! ¡Muy bien! Una respuesta. Una respuesta. Y los bivancos se llevan esos puntos. Chito, por favor. Tres segundos. Segundo strike. Momento de que los Jaramillo hagan timba para robar esos puntos. Vic, por favor, dime otro cantante ranchero para hacer ese dueto con Luis Miguel. Vámonos con Valentín Elizalde. ¡Valentín Elizalde! Vamos a ver si aparece en el tablero Valentín Elizalde. Tercer strike. Gran oportunidad para los Jaramillo. Consejos en voz alta, por favor, al capitán. Pedrito Fernández. Pedrito Fernández. Pedro Fernández. Ahí estamos. Kenny, si fueras Luis Miguel, ¿con qué cantante ranchero harías un dueto? Vámonos por Pedro Fernández. ¡Pedro Fernández! ¡Sí! Y en el tablero aparece Pedrito Fernández. Los Jaramillo estarán jugando dinero rápido nuevamente. Vamos a ver si está Pedrito Fernández. ¡Sí! 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 ¡Jaramillo! ¡Jaramillo! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte! ¡Mucha suerte a la próxima Eugenio! ¡Que te haga caso pronto tu mujer! ¡Yo me voy a jugar con los Jaramillo! ¡Dos concursantes! ¿Quiénes son? ¡Ken y Beto! ¡Vénganse rápidamente para acá! ¡Muy bien jugado! ¡Los Jaramillo van por segunda ocasión a jugar dinero rápido! ¡Se llevarán los cinco mil dólares! ¡Lo sabremos cuando regresemos aquí a Cien Latinos Dijeron! ¡Continuamos en Cien Latinos Dijeron! ¡Los Jaramillos se preparan para jugar por segunda ocasión dinero rápido! Ya estamos de vuelta en Cien Latinos Dijeron. Los Jaramillo lo volvieron a hacer. Ya se habían llevado cinco mil dólares. Sí. Nueva oportunidad para ir por otros cinco mil. ¿Estamos listos, Kenny? Listísimos. Listísimos. Bueno, ya sabes, viendo al frente, 20 segundos en el reloj, cinco preguntas, cinco respuestas. Si te trabas con una, me dices... Paso. Si nos da tiempo, te repito la pregunta. ¿Perfecto? Sí. Bueno, pues mucha suerte, Kenny. 20 segundos en el reloj. El tiempo corre cuando yo termine de leer la primera pregunta. ¿Instrumento musical que te enseñan a tocar cuando eres niño? La flauta. ¿Ave que te gustaría tatuarte? Colibrí. ¿Cuántas alarmas pones para poder despertarte? Tres. ¿Ejercicio que pueda hacer una mujer embarazada? Yoga. ¿Mueble de tu casa al que se le puede romper una pata? La silla. Muy bien. Estamos buscando los 200 puntos para que se lleven ese premio. La primera pregunta dice, instrumento musical que te enseñan a tocar cuando eres niño. Tú dijiste... La flauta. La flauta. La encuesta dice... 38 puntos. Muy bien, Kenny. Ave que te gustaría tatuarte. ¿Ave que te gustaría tatuarte? Tú dijiste... Colibrí. La encuesta dice... 9 puntitos. 47. ¿Cuántas alarmas pones para poder despertarte? Tú dijiste... 3. La encuesta dice... La encuesta dice... 20 puntos. Si me duplicas una respuesta, ¿se va a escuchar? Si te trabas con otra, ¿me dices...? Paso. Si nos da tiempo al final, te repito la pregunta. ¿Estamos listos, Beto? Listos. Viendo al frente. 25 segundos en el reloj. El tiempo corre cuando yo termine de leer la primera pregunta. Instrumento musical que te enseñan a tocar cuando eres niño. Flauta. Otra. Guitarra. Ave que te gustaría tatuarte. Águila. ¿Cuántas alarmas pones para poder despertarte? Dos. Ejercicio que puede hacer una mujer embarazada. Brazos. Muebles de tu casa al que se le puede romper una pata. Silla. Es otra. Mesa. Vámonos. Beto, 90 puntos para llegar a esos 200 y ustedes estarán llevando 5 mil dólares más a la bolsa. Instrumento musical que te enseñan a tocar cuando eres niño. Tú dijiste... Guitarra. La encuesta dice... 10 puntitos. Bien, bien, bien. Flauta era la número uno. Ave que te gustaría tatuarte. Tú dijiste... Águila. Familia Jaramillo. Respuesta número uno. La encuesta dice... 27 puntos. 147. Vamos muy bien. Estamos a 53 puntos de que lo logren. ¿Cuántas alarmas pones para poder despertarte? Tú dijiste... 2. La encuesta dice... 10 puntitos. 157. Una alarma era la respuesta número uno. Ejercicio que puede hacer una mujer embarazada. Tú dijiste... Brazos. Estamos a 43 puntos. La encuesta dice... 0. Yoga era la número uno. Que también dijo Kenny. Y vámonos con la última. Mueble de tu casa al que se le puede romper una pata. Tú dijiste... Mesa. Familia Jaramillo. Respuesta número uno. Y 43 latinos dijeron. Mesa. Tenemos nuevamente a los campeones. A los Jaramillo. Vamos a ver. La encuesta dice... 36. Ay, ay, ay. 7 puntos. 7 puntos para que pudieran llevarse esos 5 mil dólares. Gracias, Beto. Regresa con tu familia. Los Jaramillos van por una nueva oportunidad de juego. A dinero rápido. ¿Quién es la familia que los viene a retar? Vamos a conocer. Recibimos a nuestra familia retadora. Ellos son... Los Rayón. A sus lugares. Bienvenida a la familia Rayón. Malu, ¿cómo estás? Muy bien. Muy bien. Muy bien, muy bien. Muy feliz. Con mucho entusiasmo, feliz. Sí, mucho, mucho. Eso es la actitud de veras. Sí. Por favor, preséntame a la familia. Mi sobrina Angie. ¡Bravo! Mi collisus. ¡Bravo! Mi hijo Alex. ¡Bravo! Y mi sobrina Pau. Ellos son la familia Rayón. Pues quiero que me den respuestas principales, por favor. Así que voy a invitar a Malu, Kenny, round número uno, a jugar. Le preguntamos a 100 latinos. Las cinco respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. ¿Por qué crees que se le corrió el maquillaje a la Chupitos? Malu. Porque se puso a llorar. Porque se puso a llorar. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Llorar! Respuesta número uno. Los Rayón. ¡Salúdela! ¡Salúdela! Venga, venga. Los Rayón, abren. Luego, luego. Vienen con todo, Angie. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muy bien, gracias. ¿Contenta? Siempre. ¡Ay, ay, ay! Oye, ¿por qué crees que se le corrió el maquillaje a la Chupitos? Porque no se ha bañado. Porque no se ha bañado. ¿Puede ser? Ya lleva ahí varios días. Se sale en el tablero. ¿Por qué no se ha bañado? No, primer strike. ¡Jesus! ¿Qué tal? ¿Jesus así o eres Jesús y te quieres ver bien acá, Jesus? Me quiero bien acá. ¿Te quieres ver bien acá? Muy acá. Eso, muy acá. Pues dame una respuesta que sea muy acá, que esté en el tablero, por favor. ¿Por qué crees que se le corrió el maquillaje a la Chupitos? Por andar de borracha. Vamos a ver si está por andar de borracha. Segundo strike. Momento de que los Jaramillo hagan team back para robar puntos. Alex, bienvenido. Hola, muy mucho gusto. ¿Cómo estás? Bien. ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Por favor, tú sí dame una respuesta más acá, porque el de él no más no funcionó. Por favor. Porque la mojaron. Porque la mojaron. ¿Puede ser? Vamos a ver si está en el tablero. Porque la mojaron. Sí, por la lluvia. La lluvia se encargó de mojarla. Se le corrió el maquillaje. Pau, bienvenida. ¿Cómo estás? Bien. Muy bien. Por favor, dime. Este, ¿por qué sudó mucho? Porque sudó, claro, el sudor. ¿Verdad? Así que se te escurra el maquillaje. Y más con unos tragos encima. Vamos a ver si sale el tablero por sudor. Sí. Sí. Muy bien, familia Rayón. Van con todo. Malu. ¿Por qué se corrió el maquillaje? ¿Por qué se corrió? ¿Por qué se secó? ¿Por qué se corrió? Me dijiste dos respuestas. Me voy porque se corrió. Vamos, vamos. A ver si está. ¿Por qué se corrió el maquillaje? Sí. Por ser un maquillaje corriente, pues obviamente no te va a durar y se va a empezar a ir ahí el maquillaje. Angie, por favor, para que se lleven esos puntos. Una sola respuesta nos falta, por favor, dime. ¿Por qué durmió en la calle? Porque durmió en la calle. Vamos a ver si está en el tablero. ¿Por qué durmió en la calle? Sí. Sí. Hacen, hacen el juego. Se llevan 73 puntos. Esto no termina, pero cuando regresemos, ¿cuál será la familia que llega a 300 puntos? Lo vamos a descubrir aquí en 100 Latinos Dijeron. Ya estamos de vuelta en 100 Latinos Dijeron. Los Jaramillos enfrentan a los Rayón. La familia Rayón ganó el primer round. Este es su primer juego. Me dicen que quieren llegar al quinto para llevarse los 25 mil dólares. ¡Sí! Pues demuéstrenmelo en el round número dos. Angie, Roan, ¡a jugar! Le preguntamos a 100 Latinos. Las seis respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. Lugar al que los maridos rara vez acompañan a sus esposas. Roan. Al supermercado. Al supermercado. Está en el tablero. El supermercado. De compras. Ya ahí está todo lo de compras. Angie, por favor. Lugar al que los maridos rara vez acompañan a sus esposas. Al médico. Al médico. Vamos a ver si está. Al médico. Me voy. Me voy con los Jaramillo. Me voy con los Jaramillo. ¿A dónde más no acompañamos a las esposas? Desafortunadamente, a la iglesia. ¡A la iglesia! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Iglesia! ¡Sí! ¡Sí! ¡Muy bien, familia! Jaramillo. Miggy, tres respuestas. Los puntos son de ustedes. Dime, por favor. Al gimnasio. Vamos a ver si está. ¡Gimnasio! ¡No! Primer strike. Me regreso con la capitana. Kenny. Con su suegra. Con su suegra. ¡Sí! 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 ¿De qué se habrá acordado Kenny, que no le gusta ahí? Pero bueno, vamos a ver si está en el tablero. ¡Con su suegra! ¡Sí! ¡Sí! Dos respuestas y los Jaramillos se llevan esos puntos. Roan. A dejar a los niños a la escuela. ¡Ah, sí! También puede ser. Vamos a ver si está en el tablero. ¡Sí! ¡Sí! ¡A dejar a los niños! ¡Sí! ¡Sí! Segundo strike. Oportunidad para los Rayón y robarse esos puntos, Mayela. A bailar. A bailar. Se van con otras. Ah, se van con otras. ¡Claro! ¡Claro! Luego, luego. Echando de cabeza. Vamos a ver si está a bailar. ¡Sí! Tercer strike. Familia Rayón, consejos fuertes al capitán. A tomarte con las amigas. ¿Tomarte con las amigas? Tomarte con las amigas. ¿A tomar con las amigas? Ir a tomar café con las amigas. Ah, ir a tomar café con las amigas. Es que Pau... Lo que viene siendo echar el chisme, ¿no? Prácticamente. Vamos a ver si está pareada a tomar café. La familia Rayón se estaría robando los puntos. Está en el tablero. ¡Tomar café! ¡No! Los Jaramillo se llevan los 55 puntos. Vamos a destapar la que no nos dijeron. ¿Qué decía la número dos? Baño. ¡Claro! Sí. Pues, ¿quién va a querer ir? Bueno, depende, ¿verdad? Hay momentos en los que sí dan ganas de acompañarlas. Pero la mayoría de veces no. Y la número seis. ¡Trabajo! ¡Claro! No las queremos acompañar allá, pero seguimos jugando. Round número tres. ¡Gisus Mayela! ¡A jugar! ¡A jugar! Estamos jugando puntos al doble. Concentrados. Pongan atención a la pregunta. Le preguntamos a 100 latinos. Las tres respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. En un parque de diversiones, juego mecánico al que no se subiría una persona muy miedosa. Mayela. La montaña rusa. La montaña rusa. Vamos a ver si está en el tablero. Montaña rusa. Respuesta número uno. Me voy con los Jaramillo. Está Mayelita. Andas con todo. Beto, por favor, dime. En un parque de diversiones, juego mecánico al que no se subiría una persona muy miedosa. A la rueda de la fortuna. A la rueda de la fortuna. Está en el tablero. A la rueda de la fortuna. Sí, número dos. Para limpiar el tablero. Miggy, por favor. Otro juego. Al martillo. Al martillo. Bueno, vamos a ver si está. Al martillo. Tray número uno. Capitana, por favor. A las sillas voladoras. A las sillas voladoras. Vamos a ver si está. A las sillas voladoras. No, tray número dos. Rayón. Momento de robar puntos. Roan. A la casa de los espantos. Sí. A la casa de los espantos. Estará en el tablero. Casa de los espantos. Sí, sí, sí. Tercer strike. Me voy con la familia Rayón. Concesos al capitano. En modo alta, por favor. Caída libre. Caída libre. Caída libre. Caída libre. A ver, capitana. ¿Cuál se van a ir? Caída libre. Caída libre. ¿Cuál es ese? Ah, el... Claro, el que sube y de repente... Ajá la baraja. Bueno, sí está ahí el juego de caída libre. Los Rayón estarán robando los puntos. Aparece el tablero. Lo sabremos al regresar aquí en Cien Latinos Dijeron. Estamos de vuelta en Cien Latinos Dijeron. ¿Los Rayón robarán puntos? La familia Rayón está a punto de robarse los puntos. La pregunta era, en un parque de diversiones, juego mecánico al que no se subiría una persona muy miedosa. Ustedes se la van a jugar por... Caída libre. Si está en el tablero, se estarán robando esos puntos. Vamos a ver si está ahí. ¡Caída libre! ¡No! Los Jaramillo se llevan los puntos. Vamos a ver cuál era la respuesta que no nos dio ninguna familia. ¿Qué decía la número tres? ¡Tazas locas! Sí, no necesariamente tiene que ser extremo el juego. Pero bueno, ahí están los puntos. Seguimos jugando sin miedo aquí. Alex Beto, round número cuatro. ¡A jugar! Round importantísimo. Estamos jugando puntos al triple. Le preguntamos a Cien Latinos. Las cuatro respuestas principales están en el tablero. Traten de darme la más popular. ¿Qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Brasil? Beto. Samba. Samba. Vamos a ver si está Samba. Respuesta número dos. No es la más popular. Alex, ¿qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Brasil? Fútbol. ¡Fútbol! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Fútbol! Respuesta número uno. Me voy con los rayones. ¡Ay! Me dejó con la mano. Pao, por favor dime qué es lo primero que piensas cuando escuchas la palabra Brasil. Fiesta. ¡Fiesta! Vamos a ver si está en el tablero. ¡Fiesta! Fiesta carnaval, claro. Los Rayón a una respuesta para irse a dinero rápido. Por favor, Malu. ¿Playa? ¡Playa! Vamos a ver si está Playa en el tablero. Y los Rayón estarán rayándose con los puntos. ¡Esa Playa! ¡Primero strike! Una oportunidad más Angie, por favor. ¿Mujeres guapas? ¡Mujeres guapas! Vamos a ver si está. ¡Mujeres guapas! ¡Sí! ¡Una familia Rayón lo hace! Van a jugar dinero rápido. Se quieren llevar 5 mil dólares. Despedimos a los Jaramillo. Gracias por haber estado aquí. Los cuales ya se habían ganado 5 mil dólares. Muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias. ¿Quiénes son los dos participantes que van a jugar conmigo? ¿Quiénes son? Vénganse para acá rápidamente. Pau, ¿quién va a la cabina del silencio? Alex, por favor, vete con Anaí. Pau, muchas felicidades. Primer juego. Ganan. Ya estamos aquí en dinero rápido y se pueden llevar 5 mil dólares. Sí, se puede. Vénganse para acá. ¿Ya te la sabes o no? Te lo explico. Sí. 5 preguntas, 5 respuestas. Si te trabas con una respuesta, me dices... Paso. Si nos da tiempo al final, te repito la pregunta. Sí. Mucha suerte, Pau. Gracias. Viendo al frente, concentrada, 20 segundos en el reloj. El tiempo empieza a correr cuando yo termine de leer la primera pregunta. ¿Qué puedes encontrar en la bolsa de un abrigo que tiene mucho tiempo que no usas? Dinero. ¿Red social en la que ves más famosos? En Twitter. ¿Algo que necesitas para lavar un tapete? Espuma. ¿Tipo de zapato con el que evitarías pisar un charco? Sandalia. ¿Personaje de los Simpson más popular en una playera? Va. Bien. La familia Rayón se lleva los 5 mil dólares aquí en Dinero Rápido. Lo sabremos cuando regresemos a 100 Latinos Dijeron. Continuamos en 100 Latinos Dijeron. Los Rayón están jugando por 5 mil dólares en Dinero Rápido. Ya estamos de vuelta con la familia Rayón en su primer juego de Dinero Rápido. Te recuerdo que estamos buscando 200 puntos para que se puedan llevar esos 5 mil dólares. Ya me diste las respuestas. Vamos a ver cómo les fue. Media vuelta, por favor. Ahí estamos. Mucha suerte. La primera pregunta dice, ¿Qué puedes encontrar en la bolsa de un abrigo que tiene mucho tiempo que no usas? Tú dijiste. Dinero. Dinero. La encuesta dice. Dieciocho puntos. Red social en la que ves más famosos. Tú dijiste. Twitter. La encuesta dice. Veintiún puntos. Treinta y nueve. Algo que necesitas para lavar un tapete. Tú dijiste. Espuma. Específicame, ¿qué tipo de espuma? De champú. Ok, venga. Tú dijiste champú. La encuesta dice. Siete puntos cuarenta y seis. Tipo de zapato con el que evitarías pisar un charco. Tú dijiste. Sandalia. La encuesta dice. La encuesta dice. Doce puntos cincuenta y ocho. Estamos muy abajo. Personaje de los Simpsons. Más popular en una playera. Tú dijiste. Bart. Bart. La encuesta dice. Treinta y siete puntos. Ese Bart te ayudó muy bien. Noventa y cinco. Gracias, Pau. Regresa con la familia. Viene para acá Alex. Estimado Alex. Estamos a ciento cinco puntos. Ciento cinco puntos. Sí. Nuestra querida Pau hizo noventa y cinco. Concentrado. Veinticinco segundos en el reloj. Cinco preguntas. Cinco respuestas. Si duplicas una, se va a escuchar. Si te trabas con otra, me dices. Paso. Si nos da tiempo, al final la repetimos. Ok. ¿Listo? Bien. Prevenido. Venga, para ganar esos cinco mil dólares. Venga, Alex, con todo. Veinticinco segundos en el reloj. El tiempo empieza a correr cuando yo termine de leer la primera pregunta. Ok. ¿Qué puedes encontrar en la bolsa de un abrigo que tiene mucho tiempo que no usas? Una carta. ¿Red social en la que ves más famosos? Facebook. ¿Algo que necesitas para lavar un tapete? Una aspiradora. ¿Tipo de zapato con el que evitarías pisar un charco? Bota. ¿Personaje de los Simpsons más popular en una playera? Eh, Homero. Eso. Estamos buscando 105 puntos. ¿Qué puedes encontrar en la bolsa de un abrigo que tiene mucho tiempo que no usas? Tú dijiste. Carta. La encuesta. Dice. Cero. Araña. Araña es lo que nos dijo la comunidad latina. Esa era la respuesta número uno. Red social en la que ves más famosos. Tú dijiste. Facebook. Facebook. Familia Rayón. Respuesta número uno. La encuesta. Dice. 43.138 puntos. 62. 62. Venga, familia. Algo que necesitas para lavar un tapete. Tú dijiste. Aspiradora. La encuesta. Dice. 13.151. Vénganse para acá, familia Rayón. Vénganse rápidamente. Venga. Estamos muy cerca. 49 puntitos. Vamos a ver cómo les va. Tipo de zapato. Con el que evitarías pisar un charco. Tú dijiste. Bota. La encuesta. Dice. Tres puntitos. 154. Ánimo, familia. Ánimo. Estamos cada vez más cerca. Nos faltan 46 puntos. La número uno. La tenis. Pero vámonos a la siguiente. Personaje de los Simpson. Más popular en una playera. Tú dijiste. Homero. Familia Rayón. Respuesta número uno. Sí. 46 latinos. Los dijeron. Homero. Tenemos campeones. Vamos a destapar. La encuesta. Dice. Sí. Sí. Lo logran. Salud. Teso. Los... Los de... Los... 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 Í... Gracias por ver el video.